¿Qué es la posibilidad de que se amplie el aeropuerto de la ciudad de Biedma? Estuvo más o menos 18.000 pasajeros y este año ya al 31 de julio han pasado más de 14.000 pasajeros. Así que la verdad que esta demanda que tiene la gente con respecto de utilizar el servicio aéreo es importante y ha generado la inversión que tiene que poner la empresa aquí en Biedma. Bueno, eso es muy importante para todos. También es cierto que esto ha sido acompañado por el senador Pichetto y bueno, la verdad que nos pone contentos. Cada vez que hay alguna inversión en cualquier ciudad o pueblo en la provincia de Rionero que tenga que ver con crecimiento y fundamentalmente con servicio, a uno lo pone muy bien.